Buenas tardes camaradas, yo soy Neil Forcada y en el día de hoy os quería hablar de un libro muy especial para mí. Siempre resulta un poco ridículo decir que un libro te ha salvado la vida. Los libros no pagan facturas, no curan enfermedades y ni siquiera te dan un abrazo. Sin embargo, yo hoy estoy dispuesto a hacer un poco el ridículo y decir que sí, que los detectives salvajes de Roberto Bolaño me salvó la vida o como mínimo salvó todo aquello que yo buenamente aprecio de mi propia persona. Lo cierto es que cuando tropecé con este libro, los detectives salvajes, yo estaba muy mal a nivel personal. Estaba en un trabajo que odiaba, las cosas no me iban demasiado bien en casa y en fin, los proyectos que a mí me importaban, que de verdad me importaban, se habían convertido en una especie de foso, en una especie de pesadilla de la que no podía escapar. El caso es que empecé a leer los detectives salvajes en PDF en mi propio teléfono móvil en un rato muerto que tenía, me acordaré siempre, mientras bajaba unas escaleras mecánicas de un gran centro comercial. A partir de ahí el libro me produjo tanta impresión que continué leyéndolo, leyéndolo en mi trabajo. En mi trabajo yo tenía dos pantallas y en una pues me puse, en fin, todo lo que era la gestión de cuentas, etcétera. Y en la otra tenía el PDF donde yo iba leyendo frases salteadas cada vez que podía, entre gestión y gestión. En fin, esto es algo que ya he contado algunas veces y que era una lectura absolutamente loca y absolutamente anárquica, pero me sirvió para seguir a flote durante todo ese tiempo. Mira, los grandes, los grandes escritores, los grandes de verdad, los que marcan el canon de nuestra literatura, generalmente fueron hombres buenos, hombres o mujeres buenos. Esto suena tremendamente cristiano, escolástico incluso, pero yo creo que es así. Roberto Bolaño se puso muy de moda a principios de siglo y ahora esa tendencia parece haber cambiado hacia el lado contrario, ¿no? A decir que es un escritor que está muy sobrevalorado, que no hay para tanto, etcétera, etcétera. Yo no estoy para nada de acuerdo con esa corriente, sin embargo, sí que llego a comprender la ola de fanatismo casi exacerbado que despertó Bolaño a principios de siglo, en esas generaciones de jóvenes lectores, porque toda la obra de Bolaño tiene una especie de magnetismo mesiánico que te empuja a leer, a devorar libros, a seguir leyendo y, en fin, a eso, a vivir la literatura. Muy bien, ahora empecemos con lo importante. ¿De qué va Los detectives salvajes de Roberto Bolaño? Esta novela nos cuenta el periplo vital de dos poetas latinoamericanos, Ulises Lima y Arturo Belano, que salen en busca de Cesárea Tinajero, una poetisa mexicana de la década de los 30 a la que consideran la fundadora ideológica de su movimiento, el Real Visceralismo, un movimiento que han creado estos dos poetas latinoamericanos y que funciona para entendernos como un grupo de vanguardia de las de principios del siglo XX. Sin embargo, las cosas no terminan de salir como pretendían y los dos jóvenes se ven empujados a marcharse a Europa, donde emprenden una especie de exilio hacia la nada, hacia la libertad, que es también la muerte y que es también el olvido. Así contado, el argumento de Los detectives salvajes parece muy sencillo, ¿verdad? Sin embargo, esta novela está armada con un enorme coro de voces, con voces muy, muy distintas, con una multitud de testigos que dan parte del periplo vital de Arturo Belano y de Ulises Lima y que nos retraen constantemente a la pregunta del título, a la pregunta que nos inspira el título. ¿Quiénes son los detectives salvajes? ¿Acaso son Arturo Belano y Ulises Lima? ¿O es el narrador anónimo que está recopilando todos estos testigos y toda esta información sobre su propia vida? ¿O los detectives salvajes somos nosotros, los lectores, quienes se enfrentan a todo este material y se ven en la posición de reconstruirlo, de dotarlo de sentido? La estructura de los detectives salvajes se caracteriza por su complejidad. En la primera y tercera parte, la novela nos presenta el diario de García Madero, quien sigue a Ulises Lima y Arturo Belano en su búsqueda de cesárea Tinajero a través de México. La parte central y la más extensa de la novela recoge una serie de testimonios con un total de 52 voces distintas, personas que se han cruzado con Ulises Lima y Arturo Belano en su deambular por el mundo, tanto anterior como posterior al encuentro de los dos poetas con cesárea Tinajero. Estos testigos, que por sí mismos funcionan como pequeños relatos, denotan una gran personalidad en cada uno de los casos, generando un cruce de voces y una riqueza de texturas que diluyen el protagonismo de los dos poetas, presentando una visión del mundo mucho más generacional y calidoscópica. Mira, una novela en donde lo único que solo se sostiene por un argumento y por la forma lineal de contar un argumento, o no lineal, simplemente un argumento que se sostiene en una forma más o menos archiconocida, pero no archiconocida en este siglo, sino en el XIX. Esa novela se acabó, se va a seguir haciendo ese tipo de novelas y se va a seguir haciendo durante muchísimos años, pero esa novela ya está acabada y no está acabada ahora porque yo lo diga, está acabada desde hace muchísimos años. 2 de noviembre. He sido cordialmente invitado a formar parte del realismo visceral. Por supuesto, he aceptado. No hubo ceremonia de iniciación. Mejor así. Bien, camaradas, estas dos líneas conforman el primer párrafo de los detectives salvajes, la obertura de la novela, y en él ya nos quedan claras dos cosas. La primera, el protagonismo del real visceralismo, este movimiento al que pasa a formar parte este primer narrador, sin ni siquiera iniciación. Y en segundo lugar, nos da una primera pincelada sobre la cuestión diegética, pues en estas dos líneas ya nos queda claro que estamos frente a un narrador en primera persona, que está escribiendo un diario personal, presentándonos esta primera voz, esta primera puerta de entrada al crisol, al coro de voces que conforma la novela. Debido a la estructura rota de la novela, es habitual que se genere cierta confusión alrededor de uno de los temas centrales, es decir, la búsqueda de Cesárea Tinajero. Y es que, pese a lo que puede parecer, durante gran parte del libro, los protagonistas, Ulises Lima y Arturo Velano, no están buscando a Cesárea Tinajero. Al contrario, durante gran parte del libro lo que están haciendo es escapar, están huyendo de lo que han descubierto, están huyendo de lo que han generado. Y de ahí viene todo ese enorme coro de voces, ese enorme coro de testigos que tratan de dar parte de su periplo vital, de alumbrar esa zona oscura de su vida que los ha llevado hasta la desaparición. Pero entonces topamos con una pregunta central, de qué demonios están huyendo Arturo Velano y Ulises Lima. Obviamente hay un motivo argumental para esta huida, un motivo que no hace falta desvelar aquí. Sin embargo, ese motivo argumental también tiene, obviamente, un reverso literario, una lectura mucho más profunda. Y es que estos dos jóvenes, estos dos grandes poetas, están huyendo precisamente de la poesía, o digamos, de la madre de la poesía. Para explicarlo de forma sencilla, digamos que estos dos jóvenes se han acercado tanto al fuego que se han quemado y ya no pueden seguir siendo los mismos. O precisamente para tratar de seguir siendo los mismos, no les queda más remedio que escapar, que marcharse al exilio, a la búsqueda de esa nada, a la búsqueda de algo ambiguo y desconocido. Ahora bien, ¿qué es esa poesía? ¿O quién es esa madre de la poesía? Claro que, argumentalmente hablando, rápidamente podemos conectar el personaje de Cesárea Tinajero como la encarnación de esta utopía poética. Sin embargo, hay una idea de fondo mucho más fuerte y mucho más profunda que, al fin y al cabo, vertebra toda la novela. Y esa idea es la juventud misma, la belleza de la juventud y el horror de la juventud. Una juventud irrepetible y, justamente por eso, perdida de antemano. En la obra de Bolaño convergen algunas de las mayores influencias del siglo XX, creando una síntesis inédita y bastante alucinada. El espíritu lúdico de Cortázar está claramente presente en los detectives salvajes, además del rigor y los laberintos de Borges, teóricamente en las antípodas del primero. La ciencia ficción de Philip Cadic y la novela de Carretera, Almodo de Kerouac, están también allí, pero si una figura destaca por encima de todas es, extrañamente, la de Rimbaud, el poeta francés. Pues, ¿qué son los detectives salvajes? Sino una actualización de la visión de Rimbaud, de su destino y, sobre todo, de su mito. Rimbaud y Lothremont son los dos poetas adolescentes absolutos, en donde la pureza es tal que quien se atreva a tocar, pero a tocar de verdad, a Rimbaud y a Lothremont, se quema. La obra de Bolaño se caracteriza por un regreso constante hacia sí misma, expandiéndose a través de personajes, temas y escenarios comunes. Tanto es así, que entre las novelas del mismo autor podemos encontrar un precedente claro de los detectives salvajes. Esta es Estrella Distante, una novela breve con quien comparte no solo la estructura, sino el planteamiento detectivesco a través del elemento literario. Los detectives salvajes es un libro de más de 600 páginas, un libro que celebra la juventud y la poesía, con un entramado bastante complejo. Sin embargo, y esto lo pienso francamente, es una de las mejores puertas de entrada para descubrir a Roberto Bolaño. Es una novela que se hace muy ligera y que no solo da buena cuenta de todos los temas del escritor, sino también de su capacidad para dar voz a los personajes más dispares, creando este crisol de texturas y de personalidades. Eso además nos retrae y nos demuestra la ética que siempre caracterizó a este escritor chileno. Esa capacidad de poner en el foco literario no a los personajes más obvios, no a los personajes más poderosos, sino precisamente a los que se dejan de lado, a los segundos de la historia o, al fin y al cabo, a los olvidados, a los perdidos en la nada, en su exilio hacia la nada. Ahora bien, ¿por qué salvó mi vida a los detectives salvajes? ¿Qué cambió en mí? Pues en realidad nada, más bien al contrario. Y eso es lo que más le agradezco. Este libro lo que consiguió fue preservar en mí el hábito y el gusto de la lectura en un momento de mi vida que por pura desidia vital yo era incluso incapaz de leer. Este es un motivo obviamente irracional, pero por más irracional que sea, no quita que los detectives salvajes se haya convertido en uno de mis libros favoritos, sino en mi libro favorito, tanto ahora como seguramente para dentro de muchos años. En consecuencia, este primer vídeo es tan solo una primera toma de contacto con este libro y con la obra de Roberto Bolaño. Tengo previsto en el futuro hacer muchísimos más vídeos al respecto para profundizar en todos estos temas. Así pues, si habéis llegado hasta aquí, si os ha gustado este vídeo, os animo a suscribiros y a dejarme un comentario, a decirme si habéis leído o no el libro, qué os ha parecido y, en fin, a que me compartáis vuestras impresiones.